Maribel Villegas Canché, candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, una vez más le falló a la gente que convenció con mentiras para que la apoyaran a hacer proselitismo durante su campaña con la promesa de un pago. La candidata multicolor no olvida las malas mañas que ha aprendido a su paso por todos los partidos políticos y es que después de convencer a un grupo de mujeres para que la apoyaran en sus caminatas y afiliando a gente a Morena, por más de dos meses hoy no quiere dar la cara. El grupo de mujeres inconformes comentaron que Villegas Canché quedó muy formal que les entregaría el pago a cada una de estas mujeres que no solo fueron a donde ella las convocó, sino que posaron para las fotos en campaña y estuvieron en mitins y demás, todo con dinero de sus bolsillos. Y ahora esta abusiva y traicionera candidata no les contesta las llamadas y las evade. Lleva semanas dándoles largas y eso con su gente, porque ella ni siquiera un mensaje ha respondido. Se desentendió completamente de quienes la apoyaron y si las ve, hace como si no las conociera. Cuando en sus fotos de prensa sale muy sonriente saludándolas o abrazándolas. También comentaron que están muy decepcionadas y que ahora lo único que quieren es su pago correspondiente a todo el tiempo que trabajaron para ella, pero que también temen a que mande a su marido a intimidarlas, como ya lo hizo anteriormente con otro grupo de acarreados.